¿Soportando el calor, Pedrito? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Sí, bastante calor. Y bueno, tratando de dejar todo bien el auto para el fin de semana que viene. Bien, lo presentamos. Pedro Pisterlini, ex campeón de varias categorías en el zonal cuyano. Sí, así es. Bueno, cuando incursionamos en la clase 1, tenemos dos campeonatos. Bueno, hace dos años fue con el 128. Y bueno, después hicimos un parate. Se alquiló un año. Y después logré vender el auto y bueno, empezamos a construir un FIA 1. Y bueno, antes de la fiesta, bueno, vinimos a hacer una prueba. No nos dejó muy conformes. Sabíamos que eran temperaturas muy elevadas, de todos modos. Pero bueno, hoy vinimos otra vez a ver, nos replanteamos un par de, digamos, y un par de trabajos que se le hicieron al auto. Y bueno, hoy probando. Ya estamos bastante conformes. Igual vamos a esperar que baje un poco la temperatura. En un rato volveremos a salir a la pista. Y bueno, viendo a ver si se puede mejorar un poquito de lo que ya hicimos esta mañana, que para nosotros ya nos deja bastante conformes para afrontar el fin de semana que viene. Bien, como decía, los tiempos no han sido muy significativos por la temperatura que estamos teniendo, y más en la época que se hizo anterior. Y ahora, ¿qué esperamos para el fin de semana que viene? ¿Cuáles son las expectativas que tenemos? Mirá, más que nada, vinimos a probar hoy día, porque bueno, Daniel viaja con su chico ahora a Altagracia, y yo quería tratar de dejarle el auto lo más, ya ultimando todos los detalles, para dejarlo lo más fino posible y estar dentro de los parámetros. Yo pienso que ya con lo que hicimos hace rato, estamos muy conformes. Pero bueno, yo pienso que vamos a esperar, como te decía recién, para hacer otros cambios y ver si podemos pegar otro saltito. Y bueno, más que nada para dejar todo listo y venir el viernes a las comunitarias, no rabiar tanto. Sabemos que es un auto nuevo, sabemos que se puede seguir mejorando, y bueno, pero estamos conformes, conformes. Y bueno, la idea es estar el fin de semana, estar entre los 10, como siempre hemos tratado de hacerlo, porque es la idea. Es la idea, hemos hecho con mucho esfuerzo este auto nuevo, y bueno, queremos ver si podemos darle batalla a este año. Pedro, me queda solo decirte la mejor para este año, y estaremos viéndonos este fin de semana que viene y en las otras carreras también. Bueno, si Dios quiere, estaremos a partir del viernes, con los ensayos comunitarios el viernes, y bueno, esperemos tener un muy buen fin de semana. Se ha trabajado mucho, mucho sacrificio, se construyó todo este auto de nuevo, completo, y bueno, déjame agradecer a Daniel Antonín, que realmente siempre he estado con él desde hace muchos años. La verdad que me ha entregado una confianza bárbara, siempre me ha entregado muy buenos autos, y la verdad que eso te deja una gran tranquilidad para afrontar un campeonato como el que queremos afrontar este año. Bien, Pedro Prestalini, otro de los protagonistas del Zonal Cullano para 11.000 RPM.